El reloj marca las 3 de la tarde con 10 minutos. Los alumnos ingresan al centro educativo ávidos de recibir el pan del saber. Así comienza una jornada educativa llena de conocimiento, disciplina y de valores religiosos en el Instituto Tecnológico Taular, un establecimiento académico de inspiración católica conformado por un promedio de 260 estudiantes varones que proporciona becas a alumnos de escasos recursos económicos. El objetivo principal de Taular es promover, dar y enseñar una educación integral dirigida a niños provenientes de escuelas públicas, que el común denominador es que carecen de recursos económicos. Entonces Taular intenta integrar la parte académica, potenciarla de buena forma, trabajar con los padres de familia y tener una educación personalizada a través de un programa que se llama Preceptorías. Fundado hace más de 10 años, el Instituto Taular es un colegio avalado por la Secretaría de Educación, con una jornada vespertina de duración entre 3 a 7 de la noche, cuyas instalaciones son prestadas por el Colegio Católico Aldebarán y que en los últimos 3 años ha ganado los primeros lugares en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una clave de este colegio es su trabajo de la mano con los padres de familia. La educación integral que tiene el colegio, además de esta parte de formación en valores y virtudes, esa formación también en darse a los demás, tiene un fuerte impulso en la parte académica, pues es un colegio que tiene una exigencia enorme en comparación a cualquier otra institución. Y lo que garantiza o lo que nos atrevemos a decir que está esa calidad educativa es porque en esas listas o en esos resultados de los exámenes de admisión que emite la Universidad Nacional Autónoma, Taular ha estado en los últimos años en los primeros 3 lugares, moviéndose de a poco entre el primero, el segundo, el tercero. Y lo que lo ha logrado es mucha disciplina, mucho trabajo de parte del estudiante en su casa, teniendo también en consecuencia el compromiso y el apoyo enorme de los padres. Un alumno sobresaliente de este establecimiento educativo es Diego Albarenga, quien aspira a convertirse en ingeniero. Cursa el séptimo grado. Hace dos años estudiaba en una escuela de una zona caliente de Comayagüela, pero debido a sus buenas calificaciones obtuvo una beca. Ahora él destaca un crecimiento en su nivel académico y también ha cultivado una gran relación con Dios. He cambiado mucho en cuanto a seguridad, aquí estoy mucho más seguro, no tengo que irme en un bus amarillo sin seguridad, me han ayudado mucho los maestros en cuanto a cómo explican, cómo son ellos en su carácter, fuera del aula de clases. Con mis compañeros me veo muy bien, son muy apegados. También Roger Funes, estudiante del octavo grado, y destaca el papel de los docentes y la calidad de la oferta académica que recibe. Las clases van realmente a profundidad de lo que quieren hablar. Los profesores son muy agradables y enseñan muy bien. Lo que más he aprendido sería tanto de inglés y de computación. Para este año el Instituto Taular ofrece una variedad de oportunidades de becas. Estos son los principales requisitos. Hay dos jornadas muy importantes en el año para poder hacer el proceso de admisión. Cada jornada consta de una charla a padres de familia y de la aplicación del examen. La primera charla a padres de familia es el 14 de julio y la primera aplicación de examen de admisión es el 21 de julio. La oferta académica del Taular se centra en el ciclo común y bachillerato de ciencia y letras. Asimismo, los alumnos reciben una formación en computación, diseño gráfico, redes, pero también reciben una educación en la fe católica. El modelo de este centro educativo se centra en el trinomio, no matemático, sino social, conformado por los padres de familia, docentes y alumnos. Si usted desea más información, comuníquese a los siguientes números 2235-5257, 9720-7708 y 8790-5096 o al correo electrónico info-taular.org Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Rafael Plata.